Tengo que encontrar a Madan Y defenderla de las garras de esa Cada vez más emocionante Hay algo que tienes que saber Yo no escribí esa carta En su última temporada Tú sí te ganaste el premio mayor Ya le quiere dar vuelta, el ojito reventado ¿Qué? Sí, 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 sí Ten cuidado esas mujeres, détenme No te pierdas, al fondo hay sitio Este miércoles a las 8 y 30 de la noche En América